Ok, vamos con lo referente a las funciones armónicas, a los grados que surgen a partir de la armonización. Con triadas vamos a empezar. Recordemos que tenemos que alterar ahora el sexto grado, medio tono hacia arriba, en este caso el fa sostenido por estar en la menor, y conservar el sol sostenido. Los grados resultantes en triadas son primero menor, segundo menor, bemol tres aumentado, cuarto mayor, quinto mayor, sexto disminuido y séptimo disminuido. Suena de esta manera. La armonización con cuatriadas suena de esta manera. Y bien, interesantísimos los acordes resultantes con la armonización con cuatriadas. Primero menor, max siete ya venía de la menor armónica, ya lo habíamos visto. El siguiente acorde, segundo menor siete, es muy interesante porque podemos utilizarlo como de menor melódica o como de mayor. Entonces la escala puede ser la escala que proviene de melódica o la escala que venía de mayor. Esto se llama intercambio modal y lo vamos a ver en el siguiente curso de una manera completa. Pero bueno, les introduzco este concepto que de todos modos ejemplificaré al final de este curso de armonía menor. Después el siguiente acorde, bemol tres max siete aumentado, también viene aquí, de la menor armónica. Y el contexto que se le da aquí, pues más bien va a ser un sonido de lidio por las tensiones que surgen. Siguiente acorde, cuarto dominante, nos ayudará ahora sí a comprender que la escala lidio bemol siete que utilizamos con los dominantes sustitutos, pues bueno, proviene. Podemos sacarla, entenderla, que viene de la menor melódica desde su cuarto grado. Quinto siete queda igual. Sexto semidisminuido, pues bueno, es importante también este acorde como un enlace. Y el séptimo grado ya no es dim siete, ya va a ser un acorde semidisminuido. Entonces vemos que el contexto de las funciones armónicas es interesante para poder enriquecer mucho más. Este, el uso que le podemos dar a una progresión con acordes de intercambio modal a menor armónica. Este concepto, insisto, lo voy a explicar un poquito más al rato y en otro curso ahondaremos profundamente en todo este concepto.